Pues así, disfrutando del veranito y de esa fantástica visión que tenemos desde la taberna del alabardero sobre el mar hoy, mar en calma, no sabemos cómo está el espíritu, si quizás agitado, de Alejandro Vega. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, le veo ya aprendiendo idiomas, se traslada o algo. Bueno, exactamente, se lo traduzco, mire, hola mi estimada Raquel, mi querida amiga, para los que no hablen tantos idiomas como nosotros. Usted es políglota, ¿eh? Políglota. Mire, yo le dije un piopo, si usted me va a ofender, Raquel. ¡Ah, políglota! No, lo que pasa es que me estoy poniendo a tono, porque vio que Francia ganó el Mundial, no sé si se enteró que hubo un Mundial de fútbol. Pues sí, me enteré, qué remedio. ¿Cómo no lo echaron por la tele? Lo más visto de la tele fue el Mundial y el traslado de los restos de Franco, ¿sabes? Sí, ahí estaba, ahí estaba, la actualidad. Muy importante para el país, ¿eh? Bueno, ¿usted sabe de qué cada región eran los jugadores franceses? No, no afiné tanto, la verdad. Se lo digo, tome nota. A ver, a ver. De Camerún, de Senegal, del Congo, de Guinea, de Mali, de Togo, Togo, no Tongo, ¿eh? Hay muchos Tongo en el fútbol, pero Togo y Angola. Es verdad, ahora que lo dice, tiene usted toda la razón. Un nena le decía a la mamá, mamá, dice, se le fue el color al televisor. No, pero como premio por haber ganado el Mundial, el gobierno francés le va a dar la ciudadanía española. ¿Qué me dice, Raquel? Bueno, no es mala cosa, o diga. No, para que vengan a jugar aquí, que son unos cracks. Claro. Bueno, tengo una buena noticia para los pensionistas, Raquel. A ver, ¿qué va a pasar? La familia real española se va a dar ocasiones. ¿Y por qué es buena noticia para los pensionistas? ¿Qué tiene que ver con ellos? Y piénselo, ¿a dónde van a ir los viejos a ver la niña? Ah, bueno. Sí, encima, bueno, un río está seco. Hablando de la realeza, Raquel, ¿usted sabe que Juan Carlos el otro día fue a bailar con Corina? ¿El otro día? Sí. Sí, bueno, va, 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 para un chiste. Vamos a dejar. Vale, vale. Y le dice, te felicito, Corina, qué bien bailas. Y ella le dice, gracias, Juan Carlito, pero vas a flipar cuando empiece a cantar. Ah, eso me gusta. Sí. Ahí le veo, ahí le veo. Esta Corina es tan picada. Dice, ¿tu marido en qué trabaja, Paqui? Dice, es carpintero. Ah, qué bien. ¿Y tu hijo de qué trabaja? Y es madero. De tal palo, tal astilla. Procicó. Es resultón, Raquel. Ah, sí, 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 es verdad, ¿eh? Noticia de último momento. Fue desarticulada una banda en Sevilla que daba caldo de puchero a los turistas a las cuatro de la tarde en el casco antiguo. ¿Qué hijo? Madre mía. Transpiraba a los tipos. Mira, tengo un compañero en la oficina con el que pensé que podía llevarme bien hasta que me invitó a su boda. ¿Y qué pasó? Y cuando te invitan a la boda te arruina, Raquel, le tenés que regalar dinero, tenés que pagar el cubierto, Raquel. En la Argentina, Raquel, en la Argentina es una cosa muy rara. Quien no quiera cometer un asesinato va a la cárcel. ¿Qué me dice? Perdón, quien no quiera cometer un asesinato, ¿estás seguro? Exactamente. Y es real esto que le digo, ¿eh? Así es. Los médicos que se niegan a practicar un aborto irán a la cárcel. O sea que los médicos que se niegan a cometer un asesinato los encarcelan. Todo mi apoyo para los médicos argentinos. Madre mía, madre mía, el mundo al revés, ¿eh? Sí, sí, pero esto es real, ¿eh? Se está por aprobar la segunda parte de la ley y va a ser una catástrofe. Pero va a salir adelante, Raquel, Argentina, ¿eh? Con la ley del aborto, va a salir adelante. Qué raras son las personas, Raquel. Y usted por qué lo dice. Y porque vio que nosotros vamos a la playa y llevamos bolsos, un montón de cosas con nuestros hijos y cuando queremos ir a bañarnos por miedo que nos roben, ¿eh? Le pedimos al que está al lado nuestro, que es un desconocido, que nos cuide las cosas. Imagínese si el vecino es un concejano o uno de los puyolos o uno de las series de Andalucía. No queda ni la verdad, Raquel. No, 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 no. No, 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 van a playas privadas. Bueno, tengo una muy buena noticia para la democracia y para España, Raquel. A ver, cuénteme. Esto es real también, ¿eh? Los islamistas van a querer un partido político en España. Bueno, eso estaba al caer, claro. Sí, sí. Yo ya me he comprado un turbante y un camello, Raquel. Se hace usted bien, va por el buen camino. Ay, dice Paqui, no puedo viajar a Londres, Paqui, porque allí solo aceptan libras. Ay, ¿eso qué tiene que ver? Es que yo soy de acuario. Pobrecita, pobrecita. Paqui, ¿por qué querías tanto a Andrés? Por interés. Y a Baldomero, por su dinero. Ah, y a Montoya, y por su gran corazón. No, 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 no se lo digo. Por su gran corazón, Raquel. No me dejas terminar, se desmayó, ¿no, Raquel? Aquí, aquí, estoy recomponiéndome casi. Bueno, y termino con esto. Una señora muy, pero muy cansada que su marido llega siempre a la madrugada y borracho, ya cansada que el marido va a esto, se disfraza de diablo para darle un susto de muerte, para asustarlo. Sí, a ver. Llega su marido a la madrugada, totalmente borracho, y la mujer vestida de diablo lo asusta. Y el hombre le dice, muy serio, no te tengo miedo, diablo asqueroso, llevo casado con tu hermana 10 años. Alejandro Vega, le espero mañana. Muchas gracias. Madre mía, qué diablura. ¡Que viva España!